3, 2, 1 Es turno de saber lo que hay en la caja del denunciante No hay venida puta policía Hola Mafia rusa, tenemos la caja fuerte Tenemos la caída Antes de reventar la caja fuerte, que si con radiales, que si motosierras, que si con un mundurazo de locuras Tenemos 500 bolas de plástico Un maldito armario de metal Y tenemos 6 platos, los cuales los vamos a tirar para abajo para que revienta la caja fuerte 3, 2, 1 Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal pulsando el botón rojo para que se convierta en Cris Para superar a Cristiano Ronaldo, ya que es un maldito logro colectivo de toda la mafia rusa Superar a un jugador de fútbol, el más grande de toda la historia O es Messi, tampoco lo sé El caso es suscribiros al canal, 40.000 likes, porque en este vídeo esto solamente es el comienzo 3, 2, 1, vamos, fallamos ¡Dios! Hemos fallado Todas las pelotas repartidas por el maldito jardín Pero yo creo que ha llegado Llegó el turno de los platos, así que 3, 2, 1 Ojo, Kepu, 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 por Dios Muchas gracias por seguirme en Instagram en un momento un poco desafortunado Pero bueno, hay que hacerlo Ya sabéis, mafiaros, o sea que todo el mundo que me siga en Instagram Que está en la primera línea de descripción Va a salir en nuestra pared de los seguidores de Instagram Vais a salir en malditos todos los vídeos Como lo he dicho, Kepu, pues Kepu Tú vas a ir justamente por aquí Vas a acabar esta fila, la tercera Y en el vídeo de mañana comenzaremos a llenar la cuarta fila Que creo que va a ser una maldita locura Pero bro, vamos a lo interesante, vamos a los platos La cosa más complicada de esto es acertar a la caja desde aquí arriba El primero Vale, el primero Se ha ido totalmente a la mierda Segunda oportunidad Ojo, ojo Ojo, este va muy bien La cámara, tú, mi cámara, bro A ver, que no acierte yo ninguno Esto ya me parece una puta locura Porque esto es vivir al máximo, chaval Este se va Este lo va, tío, no, ninguno Vive al máximo, mafiaros Si eso es lo que estamos haciendo en ningún otro canal Vais a ver a un maldito loco Intentando destrozar una caja Desde 54 metros Desde un tejado lanzado en unos malditos platos Que no doy ninguno Absolutamente Por favor, por favor Por favor, que no le he dado ninguno Por favor Tengo la puntería en el ojete Pero bueno, no pasa nada Porque aún queda una maldita solución Y es ese armario de aquí arriba La verdad es que este armario lo veo pasarse La verdad porque pesa un montonazo Es de metal Es muy importante ahora mismo no reventar la cámara de ahí abajo Pero sí que es importante tirarlo a la caja fuerte, ¿vale? No, no A ver, lo ha rozado, lo ha rozado, eh Que no se ha roto ¿Tú crees que es viable bajar y cogerlo otra vez? Yo creo que sí Tres, dos, uno Ahora sí, ahora sí Es muy importante ahora mismo no reventar la cámara de ahí abajo Esa, esa es Creo que he reventado la maldita GoPro Veniros ¡Wow! ¡Qué patrón! ¡Qué locura, bro! ¡Dios! Hay un montonazo de bolas Hay un montonazo de cristales ¡Dios mío del amor hermoso! Y tú, pequeña, has sobrevivido, chavales ¡La tenemos! ¡Vamos! A la caja se la ha sudado bastísimo Nada Pero bueno, mafiarosa Tenemos que ir a una tienda A por motosierras A por bombas Y a por un montonazo de cosas más Suscríbete Que hay que superar a Cristiano Ronaldo Acabamos de venir a Leroy Merlin Que es básicamente de una tienda Donde hay un montonazo de herramientas Y un montonazo de cosas Para reventar la caja Yo creo que la primera cosa que vamos a comprar Es una sierra Alguna de estas Pero que sea la más grande ¿Queréis que la mafiarosa se va a conformar con una sierra normal? Nosotros necesitamos una maldita motosierra No una sierra normal Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pulsando el botón Para superar a Cristiano Porque esto Esto sí que es una buena máquina para reventar la caja Y esta cosa es bastante necesaria Porque van a saltar un montonazo de chispas Y vamos a reventar la maldita caja Ahora necesitamos pillar un martillo de estos Yo creo que una de estas ¿Tú crees que va a ir bomba? Yo creo que va a ir mal O de hecho, o de hecho Yo veo abajo, hay una que está muy guapa Creo que de hecho podemos pillar un martillo de estos Que esto sí que sí tiene que reventar la caja 100% Otra compra adjudicada Chavales, un hombre súper, súper, súper amable Me encanta este tipo de gente Un like por ese hombre que es un maldito grande Nos ha dicho que tenemos que cambiar esto Por una radial de estas Pues vamos a hacerle caso Porque lo que queremos es reventar la caja Yo creo que va a ir súper, pero que súper bien Para lo que nosotros queremos hacer Literalmente hemos pillado el disco más grueso Que tenía en toda la tienda O sea, esto tiene que reventar Vamos a cachos la caja Me hace mucha gracia porque estoy diciendo Que todo puede reventar la caja Pero realmente es que la caja es muy fuerte Por lo cual yo creo que ninguna de estas cosas Va a poder reventarla Creo que vamos a tener que optar por la opción De tirarlo por el maldito tejado Una sierra normal también vamos a comprar por si acaso Menos 250 euros para mi cartera Pero yo creo que por vosotros la mafia rusa vale la pena Y me ha rimado y todo Mafia rusa, acabamos de venir de la tienda Hemos comprado un montonazo de cosas Para reventar esta cosa Si no conseguimos reventarla Vamos a tirarla justamente desde ahí arriba Las veces que sean necesarias Para que este suelo sea capaz de demolerla Sea capaz de reventarla Sea capaz de destruirla por una vez por todas Y que nosotros descubramos lo que hay dentro ahí Así que Iñaki, si puedes coger la caja Y ponerla justamente para allá Para elegir las herramientas Sería bomba Una maldita sierra de cortar metales Yo creo que esto nos puede llegar a servir A partir de esta cosa Tanto los guantes Tanto el casco protector de ojos Y todo esto porque van a saltar chispas Y estoy seguro de que algo va a explotar Hay que poner los guantes porque os digo yo que esto hay que hacerlo con mucha precaución No me gustaría cortarme un dedo en este vídeo Y tampoco me gustaría sacarme un ojo Vale chavales, simplemente os digo que yo creo que así Estamos bastante protegidos ante cualquier cosa que salte aquí Aquí y a cualquier otra situación que pueda ocurrir Hola, soy tu residuo favorito Vamos a la batalla a acampar mi bonita sierra ¿De dónde empiezo a cortar? Yo la verdad es que optaría a cortar en plan así Y intentar partir la caja por la mitad Porque si empezamos a partir los bordes Yo creo que los bordes es donde más dura está obviamente Claro, claro, claro A ver ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Quete! Hace un corte Pero la cosa es que para abrirlo a lo mejor estamos aquí 5 años bisiestos Esto era muy buena herramienta Por lo cual yo creo que con eso O sea, si esto ha hecho esto Esto tiene que reventarlo 100% Mi pequeño martillito, hermano Mi pequeño martillito Mi pequeño Hermano, ¿qué es esto, bro? Intocable, intacto, ¿verdad? Lo intocable lo iluminado ¿Os acordáis de las escuelas cuando una persona se ponía así con el bombo? Suavemente Pésame Que quiero sentir tu labio Pésándome otra vez A ver, yo creo que este martillo No parte una mierda, jodad A ver, su martillo no sirve para nada, tío No sirve para nada Entonces tenemos dos opciones O coger la sierra mecánica O coger una maldita radial Que yo creo que con esto Y con este maldito disco Vamos a hacer grandes cosas Vamos a conocer por primera vez A nuestra maldita máquina de reventar cosas Madre mía del amor hermoso O sea Tenemos a la maldita máquina Enchufadísima Yo creo que con esto Es que vamos Va a reventarse la caja La cosa es ahora mismo Coge esto Enchufemos esto Y yo creo que esta máquina A ver, a ver, cuidado ¡Mafia rusa! ¡Lo primero que vamos a hacer! Básicamente tenemos Cinco obstáculos Antes de la caja Para probar esta maldita locura Lo primero que tenemos Es una bola de plástico Que yo creo que esta cosa Esto es que se lo va a reventar La botella de plástico de Iñaki Tenemos además Un ladrillo Después tenemos Esto que es un troco Súper, pero que es súper potente Para la chimenea de la casa Pero como no lo utilizamos Pues vamos a reventar este troco Porque no sirve para nada Y al final tenemos La maldita caja fuerte ¡Joder! Lo primero va a ser La pelota de plástico Pero la cosa es que yo creo Que se va a mover Simplemente con rozarla O sea, yo creo que se va a ir Fuera Y muy, muy, muy rápido ¿Vale? Literalmente la pelota Nos ha troleado Os lo prometo Que me acabo de reventar Una chispa en la boca Pensaba que iba Literalmente a morir La cosa es que lo hemos hecho mal Ahora mismo Contra la caja fuerte Lo vamos a hacer bien ¿Qué cojones? Vamos a coger esto Y vamos a ir a por Nuestro siguiente obstáculo La ventaja de esto Es que esto 100% no va a rodar Al rojo vivo Al rojo vivo No sé si se lo habéis visto En cámara Pero al rojo vivo Nadie está más loca En YouTube que yo Por eso yo soy ruso Lo tengo dentro De la naturaleza Necesito hacer Este tipo de cosas Para liberar cosas Para liberar Joder Mirad, eh Qué épico Acaba de ser esto Pero bueno Tenemos A nuestro penúltimo rival Poco más Y tira el jodido tronco Sería un poco locura Hacer esto Pero antes de cortar La caja ¿Qué pasa? Voy a coger esto Esto mafia rusa Va a ser una pequeña Demostración De lo que va a pasar Con la caja Porque obviamente Esto también es metal Por lo cual Va a ser como Un pequeño entrenamiento Para nuestro Optimus Prime Nosotros esto Se ha parecido espectacular Más o menos ¿Verdad? Porque a mí Literalmente No he sentido Absolutamente nada Por lo cual Hay que hacerlo Un poco más Mi pierna Ha sufrido Ha sufrido Literalmente Se ha puesto 180.000 Ganado Este maldito pie Quiero aguantar 10 segundos Haciendo fuego Me da igual lo que pase Lo único que espero Es que no muera Lo tenemos Lo tenemos Mi cámara Mi cámara actualmente Acabo de morir Me he quemado No pasa nada Hemos cortado el metal Fijaros en el maldito metal Que literalmente se acaba de partir Y lo puedo doblar como yo quiera Mi querida caja fuerte del demosteante ¿Qué habrá dentro? ¿Cuántos secretos habrán? ¿Cuántos secretos esconderás? ¿Y cuántas cosas estarán dentro de ti, mi amor? Mira, se ha cortado Creo que hay cosas dentro ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven o no? Pero sí, sí, sí Lo ha cortado Literalmente la cosa es cortar Toda la caja Y que se abra No, no se si no ha captado la cámara Pero a mí es como un rayo de luz ¿Se ven la escena? ¿Se ven la escena esta de La que cuando hace Thanos es así Pam Y literalmente hace Si YouTube me deja ponerla Ahora mismo la estaréis viendo Que puta locura Acabamos de hacer como un mini rectángulo Justamente por aquí Pero me ha faltado como cortar un poco más Vamos a ello Vamos a intentar hacer el último corte Con la radial Y vamos a pasar a la motosierra Que con eso, sinceramente Es que es muy, pero es que es muy grande esa cosa ¡Hemos hecho el cuadrado, joder! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! Hemos cortado la maldita esquina Sí, 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 sí Hemos cortado la jodida esquina O sea, si os fijáis Hemos cortado No sé si os fijáis Este hemos cortado esto también O sea, que de momento va muy bien Tenemos a lo que más importa Justamente por ahí Que es lo que vamos a utilizar ahora mismo Pero dejar mi motosierra en paz Llegó la hora De la herramienta más importante de este vídeo Gracias a los amigas Que estábamos cortando Acaba de venir la motopolicía Hola Hola Pensaba que ya no estabais Como compañero, me acuerdo que aquí no es un día uno Ah, no, no, no Vale, vale, seguís viviendo aquí ¿Qué es? Vale Es que unos vecinos Había escuchado bastante ruido Si estabais aquí Ah, no, es que Claro, estábamos solo a rabiar Cortando un metal No, no, tranquilo Solo era que como había escuchado ruido Y yo pensaba que ya no estabais Vale, vale Voy a sacar la cabeza Muchas gracias, muy amable Gracias A qué nivel acabamos de llegar Aquí viene la jodida policía A decir Si nos están robando en la maldita casa Es que somos los mentos mejores Joder Suscribiros todos Porque nosotros vivimos al puto máximo Vamos a utilizar esto ya De hecho se está haciendo ya de noche Y personalmente El abuelo de Rusia decía Que si no puedes destruirlo con una motosierra No lo vas a destruir con ninguna otra cosa Pero es que si la motosierra no arranca Es normal que no podamos destruirla con una motosierra Si la motosierra no funciona Así que yo personalmente creo que ese tejado Pertenece a esta caja Mafia Rosa ha pasado más o menos 12 horas Y es hora de saber lo que hay en la caja del denunciante 3, 2, 1 Es turno de saber lo que hay en la caja del denunciante Vale Se acaba de directamente abrir Que guapo bro Dios de la mano hermoso La cosa es que ojalá se hayan partido los barrotes Vale la caja obviamente está abierta Fijaros en el agujero donde reventamos con la radio Pero la cosa es que hemos obviamente partido la puta puerta bro Oh no se le ha salido este puto mecanismo hermano Se le ha salido este puto mecanismo del golpe Hay una cosa super extraña por aquí Que esto no lo necesitamos La cosa es que cojo es ahí dentro Hay un montón de cristales Están las pilas que hacen funcionar el mecanismo de la caja Hay un montón de cristales y dos papeles hermano Había algo que se rompía muy fácil ahí Pero bueno tenemos dos papeles Tenemos la caja destrozada Espero que todo el mundo se haya suscrito para superar a Cristiano Ronaldo Otras coordenadas No me lo puedo creer Que seguro que son de algo muy tocho Pero hay otro papel que creo que es más importante Y creo que ya sé lo que es en plan 3, 2, 1 Es el puto número del jodido denunciante Wow Esto es mucho mejor de lo que yo me esperaba Si me esperaba una cosa rara y extraña Pero no Tenemos el jodido contacto directo de la persona que nos ha denunciado En cuanto este vídeo llega a 40.000 likes Voy a publicar el vídeo de quedando con la persona que nos ha denunciado